La Alcaldía Municipal y las diferentes instituciones invitan a la población en general al gran concierto navideño este sábado 22 de diciembre a partir de las 5 de la tarde en el Parque 6 de Junio. Ven en familia y disfruta de esta grandiosa actividad navideña y para los reyes del hogar, balomitas de maíz, algodón de azúcar y mucho más. Recuerda este 22 de diciembre, gran concierto navideño a partir de las 5 de la tarde en el Parque 6 de Junio. ¡Vamos con fe y esperanza! Ticuantepe, naturalmente bello. La Alcaldía Municipal y las diferentes instituciones invitan a la población en general al gran concierto navideño a partir de las 5 de la tarde en el Parque 6 de Junio.